Muy buenas chicos, espero que estén bastante bien, aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio, capítulo 8 me parece, de Thief Cinemática ¿Quién es Jennivir? Estaba sangrando el pájaro Bueno, ha dicho paso, ¿le habrá pasado algo paso? Pues no lo sabemos, pero supongo que iremos allí, en el anterior del capítulo, joder Pues como me pillan a mí por hurto, a mí no me cuelgan, vamos, a mí me descuartizan Bueno, en el anterior capítulo conseguimos recuperar el libro de Orión Y no sé qué mierda era eso, pero yo creo que era un fantasma Pues en serio, me quedó un poco... What the fuck, ¿por qué? ¿Por qué hay cosas, bichos raros en este juego? Si supuestamente estos deladoran el macho Bueno, pues nos encontramos con algún que otro bicho suelto por ahí Me dedico bichos porque no sé lo que son Y ahora, perdón, ¿dónde está la flea? Ah, vale, ya Tenemos que ir al Burrik Tullido Tullido Como se pronuncie ese nombre Bueno, chicos, espero que os esté gustando el gameplay Bueno, más que el gameplay es el... Son los capítulos, el juego en general Porque este gameplay no te puede gustar Porque solamente llevamos unos... Tres o cuatro minutos Burrik Tullido Espero que les esté gustando el... El juego ¿Qué haces aquí, tú? Chacho Yo tenía ese en la boca Parecía un zombie ¿Dónde está vaso? El alguacil mayor se lo ha llevado a rastras Junto con algunos grabados Lo ha cogido Debería haber sabido que el balonaría esto Dices que han golpeado y se han llevado a mi amigo Por culpa de ese libro ¿Por qué es tan importante? Guarda muchos secretos que se creían perdidos Pero dentro creo que está la clave para salvar a esta ciudad de la tenebra La clave para salvarnos a todos Sí Aunque sé que el varón no lo usará para hacer este bien Y ahora lo tiene Vaso sabía que el libro era importante Pues por suerte para ti sigue aquí Vaso no es idiota Un libro Buena lectura ¿Dónde se han llevado a Vaso? Al torreón, pero está protegido No puedes entrar por la puerta Genial No me gustan las puertas No es posible Lo he clavado He dicho lo mismo que Garrett No vuelvas a tocarme, ¿vale? Este tío quiere el libro con muchas ganas Yo primero le echaría un vistazo a ese libro Cuando encuentre a mi perista Iré a ver a tu grabado No somos tan diferentes tú y yo Garrett Tú traes el cambio Un día la gente te lo agradecerá Piensas demasiado en la gente Orión ¿Qué tendrá ese libro? Me parece que ya me... A ver si Jacob, el hombre de Orión, sabe algo Lo veré en la plaza Piedra Gris Sí, justo allí Nos vamos ¿Dónde es? Ni idea Pero nos vamos ¿Puedo salir por la ventana? No Pues salimos por la puerta Y a mí no me gusta salir por las puertas, ¿vale? Otra vez el tío ese ¿Qué quiere que le compre? Vamos a comprarle algo Ya Ya, qué mal suena eso Pues vamos a ver ¿Qué es lo que necesito? Bueno, si tengo un puñado de monedas de esas No sé lo que serán Ahí le digo monedas Que se consiguen al robar cosas Cosillas que te vas encontrando a lo largo del juego Que te las puedes ir encontrando en... En casas Tienes que ir abriendo las ventanas para entrar Y robar las cosillas Algunas casas tendrán más cosas que otras Cosas de más valor Que otras casas Y por las calles también Te las puedes ir encontrando Como monedas Tenedores de plata De oro Y... No sé Estoy comprando aquí todo lo que pille Comida Claro Esto es lo más importante de todo Y vender recursos No Comprar herramientas y mejoras Ya Esta es la llave inglesa Que tanto necesitaba Para abrir algunas puertas Pues... Me la llevo O sea... Hay un puñado de puertas Y me parece que como carteles O no sé lo que son Para desactivar trampa y alarma Que no me quiero gastar No me quiero gastar todo el dinero Así que... Me llevo esto Y si al menos me quedo con algo Con 60 Uf... Ten cuidado Lo último que he comprado El cuchillo es para... Porque en el juego hay cuadros también Y los cuadros valen más dinero Y... Uy... Un tío meando Vale, yo no he visto nada Guarro ¿Me le puedo robar nada? No, no tiene nada El cuchillo ese es como Para quitar de... En vez de llevarme el cuadro Con la madera y todo Pues cortar lo que anda más La tela Y así llevarme... Menos peso encima Está guapo, ¿eh? Eso me acaba de... Demolar Y... Crisis V ¿Cómo lo sabes? Porque lo he visto en los trailers Joder Vámonos Mercado de piedra Vamos Vamos, vamos, vamos Pues aquí he estado yo antes Ah, vale Pero hay que ir por otro sitio Vamos a ir por las partes De arriba Como Assassin's Creed Dios Cuanta peña, ¿no? Activamos la vista de águila Y aquí hay algo A esto es a lo que yo me refería Menos mal que me he comprado La llave inglesa Mola Vaya ¿Qué tenemos aquí? Pues no lo sé No lo he visto Dime qué Un nuevo coleccionable Vale Vale, esto es a lo que yo me refería Monedero Vale Cinco monedas valía Un objeto arrojadizo Es que si lo llevo Me van a ver Vale Perfecto No me han visto Venga, ayro ya Ahí hay algo brillando Que me lo voy a llevar Sin duda Para mi bolsillo Ala Uf, que mucho vale Voy a ahorrar más dinero Tengo que ahorrar unos 3.000 Para comprarme todo lo que haya en la tienda Por ahí Sí Ah, y yo iba a subir Pensando que llegaría también Ah, pero también hubiese podido llegar Ahí vamos Eh, ¿cómo paso? Ah, hay que ir a... Sí Hay que mantener pulsado cuadrado Para pasar Bueno, pues vamos a ver Que nos depara Oh, no A este sitio es la primera vez que estoy Creo Desatornillar ¿Qué habrá aquí? Todo el mundo habla de Orión Ay, ¿qué hay aquí? Eso está lleno Comida, será... Ah, no Un mapa del tesoro Sí Bueno Sí, sí, sí Ha servido para algo Ya tengo 100 monedas Menos mal que me he comprado La llave inglesa, ¿eh? Vale, sí Me parece genial Están protestando A uno de los guardias del varón Orión es la salvación Orión, no sé qué Orión me la come Uy Tanto Orión ¿No hay nadie? Pues a la fuga Una amistad No, no me ha dado tiempo a leerlo He robado el viejo libro A la casa de flores Para que un hombre llamado Orión Sí, en fin Vamos, ahí viene lo que he resumido yo al principio ¿Quiere que puede salvar la ciudad con ese libro? Que yo creo que no Es muy raro que quiera ese libro con tanta... Con tantas ansias Ay, quiero tenerlo, si no me muero Más o menos así es como está el tío Una amistad en apuros Ajá En apuros Guajuego me encanta Cuando los videojuegos llueve Me encanta La plaza Piedra Gris está llena de gente atemorizada Es tarde para sacarle nada a Jacob Pero estoy cerca de la casa de Acewick El arquitecto del balón Seguro que el constructor del torreón Conoce alguna entrada trasera Vale, ya Ya no vamos a ir a por Jacob Pero bueno, voy a hacer una cosa A ver si me dejan No, no se puede Quiero poner los subtítulos Los subtítulos en español Porque hay veces que no me entero Pero no hay nada, ¿no? O sea, no ¿Cómo no tiene subtítulos? Venga ya Se tiene que tenerlos Pues no Buah, qué raro Bueno, luego lo busco con más detenimiento Bueno, ya no tenemos que ir a buscar al señor Jacob Ahora tenemos que ir a Uy, pero ¿qué hago? No estamos en el Assassin's Creed A otro tío Que supuestamente es el arquitecto del torreón Y Al ser el arquitecto Pues tiene que saber De una entrada trasera Así que vamos a buscar a ese tal No sé cómo se llama Al tío ese Al arquitecto le llamaremos El arquitecto El libro no me lo puedo llevar Me parece guay, ¿eh? ¿Y por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? No sé por dónde hay que ir Señálame el camino Vista de águila Dime por dónde tengo que ir Si me tiro por aquí Me va a suicidar Así que mejor Tampoco Joder Dímelo Al final Al final ya verá Pues nada Seguiremos por aquí Ah, sí Sí es por aquí Qué tonto soy Bumba Ostras Una explosión ¿Y eso a qué ha venido? Por el bien de paso Espero que el torreón Sea tan resistente Como dicen Sí, sí Yo también Ah Yo creo que lo voy a ir Dejando por aquí Sí, lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado el capítulo Chicos No se olviden de suscribirse De darle a like De compartir el vídeo Para que más gente pueda ver mi canal Y puedan ver Thief En español Y comentado por CCV Ah Eastwick Parece que no soy el único Que va a hacer una visita a domicilio Esta noche No, para eso parece que no Pero Garrett En el siguiente capítulo En este no Nos vemos Chicos Espero que les haya gustado Un like Suscríbete Chao Ritos secretos Maquinaria de las paredes Una casa de trompas Chao